¿Qué onda amigos? Buenos días, tardes o noches, no importa la hora que estén viendo este video Hoy es el día 24 y vamos a hacer nuestra cartita a Santa Claus para ver qué es lo que... Y vamos a hacer nuestra cartita a Santa Claus para pedirle que nos traiga muchos regalos Y pues nada, aquí ya tengo una hojita, mi lapicero y pues vamos a iniciar Vamos a empezar con nuestra cartita Querido... espérense, no pinta Voy a buscar un lapicero por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver Este sí pinta, dice Querido Santa Te quiero pedir Que para este año Para este año ¿Qué onda? 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 Laureano Firma Muy bien Ahora sí chicos, vamos a doblarla y la vamos a poner en nuestro arbolito Aquí para Santa. ¡Es hoy! 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 ¡Es... mis regalos! ¡Santa no vino! ¡Aquí está mi carta! ¿No se la llevó? ¡Santa! ¡Santa! ¡Ya sé! Va a decir que la escribí muy tarde o tal vez no entendió mi letra. No, pero sí se entiende. ¡Ya sé! Es que no tengo chimenea. No, pero eso es lo de menos. Dejé abierta la ventana. ¿Dónde estará Santa? ¡Santa! 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 ¿Dónde está Santa? ¡Santa! ¿Dónde está Santa? ¡Santa! ¿Por qué? ¡Santa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mi carta! ¡Mi juguete! ¡Mi cámara! ¡Santa no vino este año! Tengo que buscarlo. Tengo que encontrarlo. Esta misión acaba de empezar. Bien amigos, hemos iniciado con la misión de encontrar a Santa. Recuerden que tenemos 24 horas o menos de tiempo, no sé la verdad. Antes de que acabe el día y tenemos que encontrarlo. El primer lugar que voy a ir es al mercado. Posiblemente ahí está comprando su mandado y por eso me llevo a la casa. Así que vamos al mercado. Puestecitos, hay muchas cosas, muchas ventas. Pero no encuentro a Santa por ninguna. ¿Qué es? Un delgado. Un delgado. Un delgado. Hay flores. ¿Qué más? Un delgado. Y... Un delgado. Pues no hay. Zucy. Y los en finden. Aún encuentro al señor de los regalos. A Papá Noel a Santa Cruz. No lo hay. Yo ya di vueltas por toda la ciudad. Y sigo sin encontrarlo. Voy a ir a mi centro de trabajo porque es el Museo del Niño. Y como hay muchos niños, quizá allí esté A ver si lo encuentro Ya llegamos al museo del niño, ahora vamos a A preguntar, aquí hay una señorita A ver, vamos a preguntarle Disculpe, ¿ha visto usted a Santa? No joven, aquí no ha pasado, ya dejé de molestar Perdón Pues esa señorita estaba muy rara Pero hay otro muchacho ¿Usted ha visto a Santa, joven? No, no, chamaco, vete de aquí Aquí hay otros chavos, creo que están más amables, voy a preguntar Oigan, jóvenes ¿Ustedes han visto a Santa? ¿A Santa? No, no la han visto, lo ando buscando No, amigo, eso no existe No deberías buscar eso, ¿por qué lo dices? Nada más lo ando buscando Es que le encargué mis cosas Y no me trajo nada Se vio la cara No, la verdad no, no lo hemos visto Pero pues igual anda por allá, tú puedes checarlo Pues ya, pero ya, ya, vete Oye, amigo, amigo ¿Qué pasó? ¿Has visto a Santa? Sí, a Santa Claus No estás molestando, hijo, no lo he visto Perdón, ya me voy Adiós, seguiré buscando Ya me cansé de buscar No encontré a Santa ¿Qué hora ha pasado con él? Ya lo busqué Sí, sí, busqué abajo de mi cama En el ropero también No, no estaba No, me falté con la policía No, pero no creo Eso nunca encuentra nada ¿Y si Santa quería que le escribiera en inglés? No sé escribir en inglés O tal vez quería que le escribiera en Sotzil Ay, pero tampoco sé escribir en Sotzil Ay, Santa ¿Qué habrá pasado con él? Posiblemente sus renos se quedaron sin freno Ay, no, qué feo O si se enfermó Le pudo haber dado tos de chucho Ay, no, no, ni lo quiere a Dios ¿Qué habrá pasado con Santa? ¿Por qué nadie lo ha visto? No llegó a ningún lado ¿Qué habrá pasado con Santa? ¿Quién será Santa también? ¿Y si Santa soy yo? ¿Y si Santa soy yo? ¿Y si Santa eres tú? ¿Y tú también? ¿Tú también eres Santa? ¿Y si este año todos somos Santa? Este año sé Santa para alguien más Comparte lo que tienes Recuerda que los regalos más valiosos No son materiales Regala una sonrisa Un abrazo Amor Y sobre todo tiempo Con tus seres queridos Disfruta de estas fiestas Feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!